El gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que los estudiantes normalistas de Michoacán, que protagonizan un plantón desde hace cinco días en el centro de Morelia con la exigencia de plazas automáticas, tienen al menos 40 días de este ciclo escolar que no han acudido a clases por sus actividades de protestas. Refirióse tiene que revisar la situación de las escuelas normales porque no pueden continuar como centros donde se resguarden unidades de transporte de pasajeros y de mercancías que los jóvenes retienen como medida de presión al gobierno estatal. Las normales, por ejemplo, tienen hasta ahora 40 días sin clases. ¿Quién supervisa eso? ¿Quién revisa que esos jóvenes cumplan, tanto jóvenes y maestros, con la misión que tienen ellos de asistir a formarse y los otros enseñar? Eso no puede continuar así, porque además la experiencia internacional nos dice que la única vía para la transformación es la educación. Por su parte, la secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, afirmó que estos ocho centros educativos formadores de docentes tienen un director que es quien revisa las medidas correctivas para que los normalistas regresen a las aulas. Mira, todas las normales tienen autoridades que se llaman directores, son los responsables, son los responsables y la secretaría tiene varias subsecretarías. Una es la de media superior, pues que se pongan a trabajar. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, descartó el uso de la fuerza como una salida para que los jóvenes levanten el plantón instalado en el centro de Morelia. Pidió esperar a que se dé una reunión programada para este miércoles con autoridades federales y encontrar así una salida sin que se entreguen plazas automáticas. Dado que, entendiendo que la exigencia de plazas automáticas es improcedente, se tiene que encontrar un mecanismo que permita la aplicación de la Ley de Acceso al Servicio Profesional docente y no es a través del plantón poniendo en, pues contra la tranquilidad y el orden de la población como lo van a conseguir. Hemos sido enfáticos en esta postura, no obstante vamos a esperar que el día de mañana haya una probable salida. En tanto, el plantón continúa a las puertas del Palacio de Gobierno Estatal, con el bloqueo también de la avenida principal de la capital michoacana.